Hay que votar a Comisiones Obreras porque es una organización sindical potente con alternativas para los trabajadores y para las trabajadoras que negocia posibles acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras pero también movilizadora de cara a los recortes que por ejemplo en este momento estamos teniendo en esta sociedad. También Comisiones Obreras no solamente en los puestos de trabajo sino también mira por las pensiones por la sanidad, por la dependencia y yo creo que si los trabajadores hoy día quieren una garantía de que los gobiernos no hagan recortes tienen que votar a Comisiones Obreras.